Hola amores, yo soy Reigny, bienvenidos a otro historias de terror y maquillaje, la serie de mi canal donde cuento historias de terror mientras me maquillo. Si te gustan las historias de terror y o te gusta el maquillaje, te invito a darle a suscribirte y únete a nuestro espeluznante familia. Ok, vamos a comenzar. El maquillaje de hoy está inspirado en un look, en un medio look que vi de iluminarte y me encantó, así que vamos allá. Vamos Ok, el hogar donde crecí cuando niña pequeña estaba compuesto de cuatro pisos. Cada piso tenía un apartamento separado. Mis tías vivían en el segundo y tercer piso y mis padres vivían en el primero. Un día me despertaron mis padres diciéndome que me vistiera porque el edificio se estaba quemando. Mi papá tuvo que levantarnos, sacarnos por la salida de emergencia hasta que vinieron los bomberos. El fuego fue tan horrible que faltaban escalones en la escalera y habían huecos ya negros por el humo. Mi abuelo murió esa noche gritándonos a mis padres y a mí que nos despertáramos. Esto fue sólo el inicio de cosas malas que pasaron. Poco después nos dimos cuenta de que mi tío favorito tenía cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida. Tomé en consideración que él medía 6'4 y era muy, muy delgado. Poco después de que mi tío falleció, mi prima fue asesinada. Por todas estas cosas malas pasando al mismo tiempo, mis padres y yo nos mudamos. Mi familia solía decir que nosotros teníamos un don para ver cosas, pero yo nunca quise ver nada. Yo tampoco quiero ver nada, no quiero ese don. Y nuestra casa nueva no me sentó bien desde el primer momento. Era una casa duplex y mi habitación estaba en uno de los vacíos en el segundo piso cerca del patio. Cada noche desde que nos mudamos solía oír pasos subiendo por las escaleras. Pude sentir cada paso subiendo suavemente hasta mi puerta y luego el piso de madera al lado de mi cama suena. No, no, no. Esto pasó cada noche. Tuve tanto miedo que le pedí a mi mamá que me consiguiera una vela. De esa manera, cuando me alistara para la cama, la habitación estaría completamente oscura. Siempre sentía como que había alguien mirándome. Era peor. Podía escuchar gente gritando mi nombre, pero yo era la única en casa. Las cosas solían ser movidas en toda la casa. Solía apagar, solía apagar la luz de mi habitación para entrar a la ducha y cuando volvía a salir, la luz estaba nuevamente encendida. Llegó un momento en que no aguantaba el miedo y le dije a mi primo que me dejara dormir en su casa. Le explicamos lo que estaba pasando y me dijo que fuera y tomara lo que sea que vaya a necesitar de mi habitación y que fuera hacia su casa. Cuando abrimos la puerta, la vela que había en mi cuarto completamente oscuro comenzó a perpadear. Y luego vimos en la esquina de mi habitación un hombre extremadamente alto y flaco mirándonos fijamente. No me llevé nada conmigo. Solo me fui. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Dios me libre de todo mal. De ahí no me quedo yo ni que me maten. Mi papá intentó convencerme de que era solo mi tío y que él fue a dejarnos saber de que él estaba ahí. Pero estoy seguro, pero estoy seguro de que él no se pararía en una esquina de la habitación solo mirándome de manera tenebrosa. Yo tampoco. Me lo he pasado estando atento a los pasos. Pasan a cada rato. He tenido alguien que me despierta gritándome que me levante, que me despierte. Y también me he despertado con pequeños arruñazos y dolores. ¿Qué? Como si me estuvieran golpeando mientras estoy dormida. O sea, no. ¿De verdad que te admiro completamente por quedarte viviendo en esa casa, a ti y a tu familia? Imagínate. Imagínate entrando a tu habitación y ver, simplemente ver esta figura en un rincón. O sea, ¿cuál sería tu reacción? Porque desde mi punto de vista yo me cago. Me cago y me voy más rápido que, como dicen los españoles, cagando leche. ¿Ok? Simplemente yo no podría volver jamás ahí. Nunca. Jamás de los amantes. No tiene sentido para mí. No, 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 no. O sea, ¿cuál sería tu reacción? Tú correrías, huirías, gritarías, te mudarías, volverías, te harías el valiente y lo golpearías. ¿Qué? ¿Cuál sería tu reacción? Porque yo, muerta, muerta, muerta. Vamos con la siguiente. Hace un par de años, en el año 2018, mi esposo y yo nos mudamos a Indiana. Como tuve que dejar mi trabajo y mudarnos a un nuevo estado, mi esposo y yo acordamos que yo me tomaría tiempo para decidir qué yo quería hacer y encontrar mi propia carrera. Comencé mi viaje de autoconocimiento practicando muchísima yoga y aplicando la meditación y todo eso. Sorprendentemente, o no tanto, luego escogería ser una instructora de yoga. Tanto en YouTube como en vida real. Realmente me encantaba poder meditar y comencé a meditar a diario cuando mi esposo se iba a trabajar. Me encantaba la forma en que me hacía sentir hasta que comencé a sentir que no estaba sola. Cuando comencé a tomar el hábito de la meditación, comencé más adelante a sentir una sensación extraña. Comenzó como un sentimiento de que había alguien parándose justo detrás de mí. Era tan real que tenía que abrir mis ojos y mirar atrás de mí. Y por supuesto, nunca había nada. Comencé a solo descartarlo diciendo que era yo siendo una persona nerviosa. Pero esta sensación extraña me sucedía casi cada vez que meditaba. Nunca pude físicamente verlo con mis ojos, pero simplemente sabía que era en un sentido de que sabía que era una figura alta y oscura y que estaba extremadamente molesto. Sé esto porque sin ninguna información, sin tener ninguna información en absoluta, tuve como la visión de que esta cosa quería golpearme en la cabeza, específicamente con una sartén. No tengo ninguna razón para llegar a esta conclusión. No estaba mirando nada en una serie de televisión ni nada parecido. Cada vez que meditaba, podía sentirla detrás de mí. Cuando nos mudamos del apartamento en el que estábamos hacia una casa, pensé que quizás esta entidad me iba a dejar. Así que comencé a obsesionarme con poder meditar en la casa nueva, en un área que construimos para eso. Mi propio cuarto de meditación. Inmediatamente mi mente se aclareció. Estaba ahí detrás de mí. Lo podía sentir. Tuve la extraña sensación de que estaba justo detrás de mí. Tratando de asomarse por mi hombro para mirar mi cara. Recuerdo una vez simplemente gritar ¿Qué eres? Y nunca obtuve una respuesta profunda y clara. Hablé con mis instructores de yoga. Eventualmente usé hojas de salvia para limpiar la casa. Mientras dije palabras de protección y esa entidad nunca más volvió. De verdad, señores. Qué terrorífico suena que algo se esté asomando por al lado de tu hombro para mirar tu cara. De verdad que eso suena tenebroso, horrible. Muy buena idea la de hacer una limpieza en la casa. La abuela de mi mamá, mi bisabuela, tuvo un bebé. El bebé lloraba cada noche. Cada noche un gato solía arañar la puerta para entrar. Todo el mundo ya sabe que eso es una bruja, ¿verdad? Mi bisabuela intentaría, intentaba atrapar al gato, pero el gato desaparecía. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Bruja. Esto pasó tres o cuatro veces. Hubo una noche que el gato no vino y el bebé no lloró. Pero al siguiente día el bebé falleció. Yo creo que si tú eres latino ya tú sabes que es una bruja, ¿verdad que sí? Vino y se chupó el niño. Eventualmente se dieron cuenta de que la casa estaba extremadamente embrujada. Hay un tren que corre en el pueblo y la gente dice que solían ver a una chica bajarse del tren e ir a la casa. Bruja. Con un bebé en los brazos. Bruja. Bruja. Luego hicieron investigaciones paranormales y echaron polvo de bebé adentro y alrededor de la casa. Y encontraban pasos que iban hasta la puerta. Bruja. Bruja. O sea, de verdad, de verdad, dime que no estoy mal. Si tú eres latino, tú sabes que es una bruja. Pónmelo en los comentarios. Es que no hay otra explicación. Es una bruja. Bruja. Por favor, díganlo. Por favor, díganlo que es una bruja. Muy bien. Vamos a la próxima. Cuando yo estaba en el jardín de niños, quizá un poco más mayor, un amigo y yo íbamos a tener una pijamada en mi casa. Normal, comenzamos a jugar como todos los niños juegan en las pijamadas. Y en medio de nuestro juego comenzamos a escuchar pasos. Al principio pensamos que podían ser nuestros padres, mis padres. Al principio pensamos que podían ser mis padres, así que pretendimos estar dormidas. Estábamos bajo las sábanas cuando de repente la habitación se puso extremadamente fría. Escuchamos los pasos una vez más. Esta vez más fuerte que la última vez. Sonaba como si estuvieran yendo de un lado para otro en el pasillo en que mi habitación estaba. Y luego, hacia la cocina, mi amiga y yo estábamos aterrorizadas. En susurros, mi amiga me preguntó, ¿Quién está caminando en tu casa? Sin saberlo. Nos quedamos ahí, mirándonos por unos minutos, sin saber qué hacer. Solo mirando la puerta, aterrorizadas. Una vez nos calmamos, simplemente nos reímos. Nos reímos incómodamente. Pobrecitas, claro. Yo me hubiese cagado, pero esa soy yo, ¿eh? Tienes que me gustas. Después de un rato y de sentirnos que estábamos bien, sentí como algo me movió el pelo. Y no pudo ser mi amiga, ya que ella estaba justo enfrente de mí. Simplemente me asusté y me quedé mirándola a ella. Ella obviamente vio lo que pasó porque me estaba mirando de manera asustada, con la boca completamente abierta. De repente, hubo un pequeño susurro en mi oído. No sé lo que dijo. Yo estaba muy asustada y fue muy bajito. Pero ambas nos paramos y corrimos lo más rápido que pudimos fuera de esa habitación. Antes de entrar a la habitación de mi hermana, me di vuelta para asegurarme de que nadie nos estaba siguiendo. Y puedo jurar que vi en la cocina dos ojos rojos. Cerramos la puerta de la habitación de mi hermana e inmediatamente comenzamos a llorar. De verdad, para mí eso es terror, tenebroso, tenebroso. Me encantaría saber si alguna vez un fantasma te ha susurrado en el oído. ¿Qué te han dicho? Porque la verdad a mí me pasó. No sé si fue un fantasma, no sé si fue qué. Pero lo conté ya, creo que en el segundo video que hice de historias de terror y maquillaje. Nunca vi nada, solo lo escuché. Próxima historia. A mis hijos y a mí nos gusta ir a cementerios y mirar tumbas viejas. Hmm. Ok. Lo siento, no puedo hablar y hacer líneas finas al mismo tiempo, ¿ok? Un día, después de salir de uno, nos montamos en nuestro minivan. Miré para atrás, por el retrovisor, para ver que mis niños tenían el asiento de seguridad, pues, el cinturón de seguridad puesto antes de arrancar. Miro para atrás y en el asiento de retrovisor está la cara de una mujer mayor mirándome. Nuestras miradas chocaron por treinta segundos. Y me viré a mirar a mis niños para ver que estuvieran bien y para ver por qué esta mujer estaba en mi carro. Los niños estaban bien, pero no había ninguna señora ahí. Me viré a mirar de nuevo el espejo y ya ella no estaba. La señora parecía tener unos sesenta o setenta años. Tenía lentes, cabello corto, marrón. Parecía una mujer de los años cincuenta o sesenta. No estaba asustada, pero aún estoy curiosa de por qué ella me hizo verla. Yo siempre he sido una persona sensible, o sea que puedo sentir cosas. Pero esa fue la primera vez que en verdad vi un fantasma. Y no he vuelto a ver otro desde entonces. Además, no he vuelto a un cementerio después de eso. No quiero traerme a nada a la casa conmigo. Entonces ahora tengo una pregunta para ustedes que me hace mucha curiosidad. ¿Ustedes creen que los fantasmas solo pueden aferrarse a las cosas o creen que pueden aferrarse también a la gente? ¿Ustedes creen que también puedan estar atados a cosas y solamente lugares? Como los lugares donde murieron, o donde fueron enterrados, o algo así. Si tú fueses un fantasma... Ok, ok, esta pregunta tuvo buena. Si tú fueses un fantasma y pudieses embrujar un sitio, el que tú quisieras, ¿cuál te elegirías? Puede ser la casa de una celebridad, o en el tiempo. Si tú pudieses viajar en el tiempo, ir y embrujar un sitio, ¿cuál sería? Honestamente, yo asustaría a tanta gente. Oh Dios, me encantaría asustar a tanta gente. Esta historia se llama... Embrujado en Skype. Era el 2010, o algo así. Era un padre soltero en el tiempo. Usábamos Skype para los días, en la semana en que yo no podía visitar. Así que solíamos hablar en la noche, cuando tenía el tiempo. Así que les pinto un poco la escena. Mi casa es una casa construida en los 70. Y vino con una pequeña ventana desde el... Una pequeña ventana en la cocina, hacia la terraza. La puerta de la terraza quedaba a mi derecha. Yo había vivido en esta casa como por unos cinco años. Y siempre me dio como una oscura sensación. Yo me hubiese ido de... Sensación, oscura. Gone. No más, no me quedo ahí nunca más. No. A pesar de que la terraza daba al sol la mayor parte del tiempo, aún así se sentía oscuro y tenebroso. Inmediatamente la cámara se encendió, comenzamos a chatear y a reírnos. Pero me dio la extraña sensación de que había algo hacia mi derecha. Miré un par de veces, por si acaso, a uno de mis hijos que me necesitaba. Pero no había nada allí. Seguimos la conversación y parece que se dio cuenta de que me estaba sintiendo incómoda porque se rió por un momento. Yo estaba a medio reírme cuando vi con mi visión periférica que alguien estaba entrando a la terraza. La puerta siempre estaba abierta, pero este ser tuvo que agacharse para poder entrar. Pude verlo completamente claro a pesar de que no lo estaba mirando. Aún sin hacer contacto visual con esta cosa, no me parece nada humano. A pesar de que estaba caminando en dos piernas, era alto y musculoso, pero gris. Ninguna expresión facial visible, ni ropa, ni siquiera desnudez, solo gris. Me quedé frisada aproximadamente un minuto antes de tragar profundo y mirarlo. No, 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 tenía ojos y una sonrisa y luego nada. No tenía nada ahí, pero sé que hice contacto visual. Mi pareja me estaba gritando, pero yo no me había dado cuenta. Miré una vez más a la pantalla y le traté de explicar lo que acababa de ver. Y de repente, la cámara se puso gris y la conexión se perdió. Estaba asustada y muy ansiosa y le volví a llamar para atrás. Sus primeras palabras hacia mí fueron, pareció como que alguien corrió frente a tu cámara. Este no fue ni siquiera el último evento de estos que pasó en esta casa. Pero sí fue el primero que notamos. Me voy, me voy, para abajo del puente me voy. Esto pasó hace algunos años. Mi hermana vivía en una casa en un vecindario no muy bueno. Entrabas por la ventana, ¿qué? Entrabas por la cocina y luego hacia el comedor. Y luego había detrás de la sala, o al lado de la sala, había un pasillo que daba hacia el baño y todas las habitaciones. El mueble estaba posicionado con su espalda hacia el pasillo. Al final del pasillo, había una habitación que siempre nos daba miedo. Casi nunca entrábamos ahí ni al medio baño que estaba ahí adentro. Mayormente guardamos cajas ahí adentro. La habitación de mi sobrina, de la bebé, estaba justo al lado de esa habitación y siempre pasaban cosas raras ahí. Una vez mi hermana estaba dormida y escuchó una voz gritar el nombre de una de sus hijas en su oído. Se paró corriendo y corrió hacia la habitación y vio una figura negra parada enfrente de la cuna. Mi sobrinita se había enredado en las sábanas y los palos de la cuna. La figura la miró y luego desapareció. Ahora, esa fue la cosa menos espeluznante de todos. Cuando duermo en esa casa, tengo pesadillas de la habitación principal cubierta de sangre. Tengo muchas pesadillas normalmente, así que nunca le di mucha mente. Hasta que una noche, yo estaba supuesta estar cuidando a las niñas, mientras ella se iba en una noche de cita. Yo estaba en el sofá y ella estaba en el baño bañándose. De repente escuché que ella dijo mi nombre. Le grité, ¿qué? Y ella me gritó, nada. Así que simplemente lo descarté como ella siendo molestosa. Y luego pasó tres veces más. Finalmente, me paré del sofá y fui corriendo hacia el baño, súper molesta, tocando lo más fuerte posible. Le dije, vas a despertar a las niñas. ¿Por qué me estás llamando? Ella me miró extraña por un segundo y me dijo, yo no te estoy llamando. Me asusté muchísimo, pero fui y me senté en el sofá para esperar a que ella se terminara de duchar. De repente, escuché la puerta de la habitación sonar. Miré por el pasillo y vi que la puerta se abrió sola. Luego, con la voz de mi hermana, le escuché decir, ven acá. Ok, señores, se me llenó la memoria y tuve que vaciarla, entonces terminé algunos detallitos como esto aquí, fuera de cámara. Mi hermana se mudó poco tiempo después. Toda clase de cosas raras pasaban ahí. Luego descubrimos que un hombre mató a su madre en la habitación y luego se mató a sí mismo, se suicidó, un par de años antes de ella mudarse ahí. Uf, horrible. Chicos, espero que les haya gustado este look de hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy y las historias. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y todo eso. Los amo muchísimo y nos vemos en la próxima.